Primera Sangre Bueno, bueno Lo siento 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 Sí, yo me lo estoy pegando No puedo ir, no, yo no vi que le pegue Yo no vi que le pegue, yo no fui a propósito Lo siento, me voy Primera sangre No puedo ir, no, yo no, yo no No puedo ir, no, yo no, yo no No puedo ir, no, yo no, yo no No puedo ir, no, yo no, yo no, yo no, yo no No puedo ir, no, yo no, yo no